Una vez me quedé, ay dormido en la playa Y así yo soñé, que del cielo bajaba Ya les agradezco que hayan venido, ya les agradezco siempre a Canal 4 Porque siempre están con nosotros para apoyarnos y difundir las cenas y todo Así que estoy muy contenta de que hayan venido ustedes también acá esta noche Y la verdad que tenemos que agradecerle muchísimo a la gente A pesar de la situación en la que estamos viviendo, la gente colabora muchísimo Y a pesar de todo, todo lo que se hace en este club es a pulmón O sea, no recibimos nada de la provincia ni nada Así que todo lo que se hace para mejorar esto y todo, es todo, todo a pulmón Y con muchos colaboradores que agradezco infinitamente y agradezco muchísimo Primero a los asadores, a los mozos, a toda la gente que viene No, no, es algo hermoso cuando se hacen estas cenas Siempre este tipo de eventos por parte del Club Social Biblioteca Aldao Es un clásico, porque cuando uno dice vaquillona con cuero Cuando uno dice vaquillona deshuesada, siempre la gente da el presente y siempre está aquí Sí, 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 es lo más Así que, o sea, acá es lo único que hay en la zona Se han hecho en otros lugares Pero no, así haya cenas en otro lado La gente se vuelca mucho cuando hay asado con cuero en Aldao Eso es tradicional Imposible de que falle esto Mariela, ¿y cómo sigue para el Club? ¿Algún otro evento que tengan programado para el próximo tiempo? ¿Están trabajando con la gente, con los colaboradores, con la comisión Ya para planear lo que es el futuro de la entidad? Sí, sí, por supuesto Todo esto lo que estamos haciendo es para juntar dinero Porque estamos haciendo vestuarios y baños en las canchas Para escuelitas de fútbol, para los veteranos que vienen a jugar O sea, gracias a Dios vamos bien en ese sentido Y aparte se alquilan mucho las canchas también Entonces ahí también tenemos una entrada donde eso también va avanzando Como ya te vuelvo a repetir Es todo a pulmón Queremos pintarse Compraron 250 sillas Queremos pintar todo el club La verdad que nos estamos moviendo bastante Todo lo que se hace, todo se gasta en el club O sea, todo va al club O sea, todo lo que... La reparación, ciencia eléctrica, sea lo que sea Todo va a parar Todo lo que se hace, todo se va ahí Y también te digo más Mucha gente que colabora Por ejemplo, tengo gente muy amada, muy querida Como mis tíos, Poli, Maceratesi Siempre el don un lechoncito para hacer una mesa servida Así que bueno, también eso ayuda mucho más Ella es socio vitalicio del club Así que calcular todo lo que don y todo lo que da Pero bueno, toda la gente colabora Antes estaba el señor Lentino, también hubo Lentino Que también colaboraba Pero bueno, mucha gente pasó por acá El señor Butcher Mucha, mucha gente Mucha gente que si le pongo a contar Mirá, tenemos mucho para contar Y como siempre las puertas abiertas Para todos aquellos que se quieran sumar Pero por supuesto Las puertas del Club Social y Biblioteca Aldao Está abiertas para todo el que quiera Venir a colaborar, integrarse Acá nadie lo ha echado a ninguno Pueden estar Pueden, qué sé yo Para lo que sea, para lo que sea No hay ningún problema Tienen que venir y hablar Mirá, yo quiero colaborar para tal cosa O hacer tal cosa Porque ya te digo Es solo dar sin nada al cambio Entonces con eso vos Estás siempre dispuesto para todo Eso es muy importante Y que se sume la gente Es muy lindo Y bueno, nos estamos viendo para el 11 de agosto Está la próxima El 11 de agosto Tenemos la próxima cena Con Luis Miguel y su banda Muy bueno también Muy bueno El señor Anciardi El señor La verdad que es muy buena la orquesta también Así que el 11 de agosto Nos volvemos a encontrar Si Dios quiere Parecía la cumbiamba 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 Gracias.